¿Qué es lo plurinacional? Lo plurinacional debe verse en dos niveles. En el nivel social, que ya estaba en la Constitución del 97, si acordamos, la Constitución del 67 con la Reforma de 94, reconocía lo pluri y lo multi, lo pluriétnico y lo multicultural. Ya en esta Constitución se abrió la pluralidad social. ¿Cuál es la novedad de la Constitución actual? El incorporar esta pluralidad social en el Estado. Por eso es que caracteriza al Estado como Estado plurinacional comunitario. Bien, si ha trascendido lo plurinacional de la sociedad al Estado, ¿cómo se expresa esta plurinacionalidad estatal? De varias maneras. Se expresa en, por ejemplo, la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde hay presencia, hay representación por procedimientos propios de los pueblos indígenas. Por el momento son sólo siete o nueve asambleístas designados por los pueblos indígenas. Pero también se expresa en el Tribunal Constitucional Plurinacional, de cuyos siete miembros, dos al menos deben ser de origen indígena. O en el órgano electoral plurinacional, donde nuevamente, entre los vocales del Tribunal Supremo Electoral y probablemente de los tribunales departamentales electorales, habrán representantes de los pueblos indígenas. Para no mencionar ya los dos grandes temas de la plurinacionalidad incorporada al Estado, las autonomías indígenas y la justicia indígena originaria y campesina.